Para la última manualidad, para Navidad, hicimos estos soldaditos cascanueces con tubos de papel, palitos de helado, un poco de cartón y unas velotas de unicel. Empieza tapando los orificios con un poquito de cartón. Después pegamos la pelota de unicel con silicón. Para pintarla mezcle pintura blanca y unas gotitas de rojo y naranja. En la parte de abajo vamos a hacer dos aberturas para ponerle los pies. Les cortamos dos puntas de un lado, lo insertamos y lo pegamos. Después pegamos los pedacitos que habíamos cortado. Para las manitas lo colocamos así y cortamos aquí. Ya que los pegaste, puedes seguir pintando tu muñequito. Música 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 Para hacer su corona, también puedes usar un tubo de papel. Dile a un adulto para que te ayude cortarlo con un cúter. Después con las tijeras haces la forma de un zig zag. Música Música Y luego lo pintamos. Música 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 Para la barba y el cabello vamos a usar algodón. Música 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 Para hacer que nuestro muñequito se pare vamos a usar un poco de cartón y lo cubrimos con foamy. Y luego pegamos nuestro muñequito con silicón y al fin tenemos nuestros soldaditos para decorar. Quiero desearles a todos unas felices fiestas. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!